Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas Bueno, tenemos un par de artículos que hablan y que nos intentan explicar que es Bitcoin Core, que es Bitcoin Classic y que es Bitcoin Limited y que es lo que propone cada uno, ahora estos son monederos de ejecución o son de minería de Bitcoin nos están poniendo, digamos, hay tres opciones la Bitcoin Unlimited, Bitcoin Core y Bitcoin Classic y cuál es lo que, bueno, y la abandonada XT pues son las propuestas actuales de mejora de la red Bitcoin y vamos a ver cuáles son las diferencias Bien, hay algunos, como dice el artículo, que es de enero de este año hay algunos que lo llaman la guerra del Bitcoin, la guerra civil del Bitcoin Evidentemente este es un fenómeno que ya es imparable es un fenómeno que, bueno, que se basa en la innovación y en la descentralización pero debajo de esto, debajo de todo esto hay un montón de mineros y de desarrolladores de todo el mundo que ahora mismo están en una especie de punto muerto a la hora de escalar el Bitcoin hay tres corrientes de software de código abierto asociado a este modelo y en las cuales nos dicen cómo debería de funcionar Bitcoin y cómo debería de ser escalado en todo el mundo para su uso y estas tres son las que hemos dicho antes Core, Unlimited y Classic Bueno, son bastante similares pero con alguna pequeña diferencia ¿Vale? Eso es lo realmente relevante Evidentemente No solamente es una cuestión técnica, también es una forma o una visión de cómo debería de ser ejecutado Bitcoin y cómo deberá progresar para el futuro porque hay alguna gente que dice que, bueno, que se podría estar previo a una a un hard fork, ¿vale? o a una división de la comunidad Entonces, hay que tener bastante claro que no solamente es una cuestión de técnica sino una cuestión de modo de proceder En cuanto a Bitcoin Core, que quizás sea el más el inicial, ¿vale? el más llamativo lo que quiere es mejorar Bitcoin con lo que se llama el SEGWIT ¿Vale? el Segregated Witness es una actualización de software que permite, digamos, optimizar el tamaño de bloque donde ahora está en un mega pues donde ahora lo que cabe en un mega pues se optimiza digamos que cabría en un mega hasta cuatro veces lo que está cabiendo ahora con lo cual es una optimización de la red de la red Bitcoin Entonces, ¿qué es lo que para adoptarse? ya hemos visto en un vídeo anterior tiene que ser el 95% de la minería Bitcoin tiene que adoptar esta solución y si no es así pues se quedarán con se desechará esta actualización ahora mismo hay aproximadamente un 25% de los nodos o sea, de los bloques que salen solo salen con Bitcoin Core SEGWIT con lo cual todavía queda bastante para que sea de uso común así que esto lo vemos bastante bastante lejos ¿vale? Entonces, ¿aquí qué es lo importante? Lo importante es que el Bitcoin Core tiene claro que hay una necesidad de escalar la red Bitcoin lo más pronto posible ¿cuál? ¿qué es lo que pasa? lo que pasa es que habría habría una cierta centralización de la de la red Bitcoin adoptando esta solución o al menos inicialmente también es cierto que hay muchas plataformas que ya están usando la tecnología Bitcoin de forma centralizada así que bueno esta sería una de las opciones ¿vale? el SEDEGATE WITNESS que permite al menos multiplicar por 4 la capacidad de la red actual luego están los el Bitcoin Classic el Bitcoin Classic que es digamos pues una corriente clásica como su propio nombre indica se sitúa entre medias del Bitcoin Core y el Bitcoin XT y bueno digamos que utilizaría un tamaño de bloque en lugar de un mega un tamaño de bloque de 2 megas y a partir de ahí pues ir subiendo ¿vale? el Bitcoin Classic es el es el que digamos que está preferido actualmente por los mineros y coincide con la visión inicial de Satoshi Nakamoto ¿vale? entonces no están de acuerdo con el SEDEGATE WITNESS pero claro ¿qué otra solución se proponen de largo plazo? ¿cuál es el objetivo? el objetivo realmente que mucha gente ves que se puede transar pues el mismo número de digamos de operaciones que se pueden estar haciendo ahora mismo en la red Visa o en la red Swift no sé si habrá van de como de 56.000 operaciones por minuto o una cosa así o sea una cantidad bastante bastante respetable de operaciones entonces ahí estos se quedan con el tema de de los dos megas y poco más que eso pero no hay mucha más solución y luego el Bitcoin unlimited que es un poco el extremo ¿vale? que no pone ningún tamaño no pone ningún tamaño de bloques sino que lo permiten bloques ilimitados que es a los usuarios determinen su propio bloque su propio tamaño de bloque actualmente actualmente está limitado a un mega pero está preparado para que sea tamaño absolutamente ilimitado y que el usuario decida qué tamaño quiere procesar ¿vale? entonces bueno tendríamos por un lado el unlimited en un extremo de tamaños de bloques a convenir y por otro lado el classic que sería el tamaño del bloque tal como está dos megas como máximo y luego pues tendríamos que ver exactamente qué es lo que cuál es la solución al final que se que se opta ¿vale? ¿qué pasaría si no llegase a ningún tipo de resolución? pues bueno aquí yo creo que el tema está en que la red seguramente se se bloquearía ¿vale? se acabaría bloqueando y no daría juego al número de transacciones realmente necesarias entonces se convendría en algo modeloso que fuera fuerte pero bastante lento no sé no yo creo que con el tiempo se llegará a una solución bastante de consexo a medida que vaya pues provocando problemas la red bitcoin veremos a ver qué es lo que pasa hay otros puntos de vista hay puntos de vista válidos hombre realmente hay puntos de vista válidos en todas las en todas las tres opciones ¿vale? tanto el bitcoin classic bitcoin core como bitcoin unlimited incluso hay algunos que están partiendo de la idea de bueno traducir el seguit en little coin para ver qué tal funciona y si funciona perfectamente bien o tiene algún problema y se corrige pues luego esa versión mejorada llevarla a bitcoin podría ser una posibilidad también otra posibilidad es hacer un hard fork como se hizo en ethereum o como se ha ido haciendo en ethereum para corregir problemas no sabemos qué es lo que pasará pero bueno aquí tenemos el planteamiento inicial ¿vale? el planteamiento inicial de que al final los tres básicamente software de código libre diferenciados por el tamaño de bloque y por la tecnología en esa línea tenemos el artículo de bit2me y que realmente lo que nos está hablando pues es de lo mismo el tamaño de bloque el segregate witness que tiene bitcoin core ¿vale? que bueno que aumenta el tamaño de bloque se mantiene un mega pero lo que hace es que comprime más hay más información en ese mega de la que había antes ¿vale? aquí tendríamos un poco en la hoja de ruta que está bastante bien dejaremos el link digamos que te lo ordena te lo ordena te elimina la basura que no interesa etcétera o sea está bastante bastante bien es una ordenación sobre lo ya existente bueno pues una perfecta mejora bien muy bien explicado el classic pues mira aquí tenemos propuestas de 8 a 20 megas el classic lo tenemos en 2 megas y ya está en el fondo las dos cosas que hemos visto tanto del core como del classic son compatibles tú puedes aumentar el tamaño de bloque a 2 megas y aún así optimizar esos 2 megas quitando lo que sobra etcétera haciendo una optimización de la compresión de la información que es lo suyo y aquí pone que el cambio de 1 a 2 megas el 75% de los bloques de los mil bloques últimos se hagan con este tipo de software y el unlimited pues claramente no hay ningún tipo de límite y luego evidentemente hay más propuestas de escalabilidad entonces aquí está yo creo que la hoja de ruta son cambios relativamente prudentes tampoco nos engañemos o sea el segregate witness es una optimización el 1 megas 2 megas vale y luego el tamaño sin límites que al final podrás un tamaño pues 1, 2 4, 8 16 32 64 128 etcétera irás poniendo tamaños ajustados dependiente de la capacidad en esos entornos estará creo que será un tema de capacidad al final el tamaño de bloque tendrá que aumentar sí o sí igual que ha aumentado en los sistemas en Windows 16 32 64 128 etcétera etcétera no deja de ser a medida que aumenta la capacidad pues tendrá que aumentar todo es un desperdicio no aumentar esa capacidad ¿qué es lo que pasa? que si parte de la red está en modelo antiguo pues eso va a ser más difícil es que si me si me aumentas los tamaños todo lo que yo ya tengo hecho deja de ser útil habrá que un todo es un consenso es decir ok pues en vez de hacer la implementación en 2017 2018 pues la dejamos a 2020 pero tendrá que cambiar el tamaño de bloque sí o sí así de sencillo o sea no vamos a estar funcionando con con Intel 3 cuando tenemos el Intel 7 pues sí durante un tiempo te va a poder funcionar los dos pero cuando ya llega un momento que tendrás que pasar al 7 pues yo creo que el tamaño de bloque va a pasar exactamente lo mismo dices venga te vamos a dejar un mega durante un tiempo y progresivamente en la red aumentaremos 2 4 8 16 32 64 128 un poco en la medida que se van haciendo los digamos las divisiones en el los no se llama pues en la medida que se van haciendo los halving sería perfecto además entonces hombre mira yo lo que hago es que cada vez que hago un halving por ejemplo aumento el tamaño de bloque lo multiplico por 2 pues sería algo parecido halving tamaño de bloque por 2 se va a haber 10 o 12 halvings los que queden que van a haber unos cuantos evidentemente hasta que al final pues prácticamente no se produzca ningún bitcoin estén todos minados pues eso nos va a permitir eternamente ir produciendo tamaños de bloque nuevos pues empiezas con 2 con 4 con 8 16 32 y así sucesivamente tienes 4 años algo más de 3 años para llegar al siguiente halving pues tienes tiempo sería una solución a nivel software lo programas lo cambias y dice bueno cada halving aumenta el tamaño de bloque y nos quedaríamos tan tranquilos no sé opciones que hay en fin un abrazo y hasta siempre un abrazo un abrazo y un abrazo